Penosa pena Penosa pena, me apena Me apena y no sé por qué Me apena porque no sé Cuál es mi penosa pena Y si esta pena serena Es pena que no sabré De pena me moriré Por saber cuál es mi pena Hay pena, penita, hay pena Penando, penando haré Y penando, penaré Lo que no vale la pena Y penando, penaré Lo que no vale la pena Hay pena, penita, hay pena Hay pena, penando, penando haré Y penando, penaré Lo que no vale la pena Y penando, penaré Lo que no vale la pena